El gobierno abrió una nueva convocatoria del Fondo Solidario para la Educación con el fin de brindar apoyo a las familias que presenten dificultades y atrasos en el pago de las pensiones en establecimientos educativos privados. A través del Ministerio de Educación y el ICTES se habilitó la línea de crédito educativo para el pago de pensiones de jardines y colegios privados para el año 2021. Esta segunda convocatoria está dividida en dos etapas. La primera tiene que ver con las familias que quedaron en lista de elegibles en la convocatoria 2020 y la segunda etapa que inicia el 15 de febrero estará dirigido a nuevos padres de familia que quieran aplicar a estos beneficios. Recordemos que son créditos condonables que tienen que ver obviamente con la afectación económica de las familias a raíz del COVID y que exigen que garanticemos que los niños y las niñas permanezcan en el sistema educativo. Esta línea de crédito total o parcialmente condonable benefició en 2020 a 55.932 familias colombianas y avanza en 2021 en su apoyo a promover la permanencia escolar y mitigar los efectos de la pandemia. La primera convocatoria está dirigida a 33.857 padres de familia y acudientes que se escribieron y fueron evaluados en la convocatoria 1-2020 y que quedaron en lista de elegibles. La segunda etapa inicia el 15 de febrero con la postulación de establecimientos educativos a través de la plataforma dispuesta por el ICTEC para su evaluación y habilitación de la convocatoria.